¡Suscríbete al canal! La reacción de los locales llegaba de la mano de Víctor Benítez para liderar un parcial de 14 a 0 que ajustaba de nuevo el partido. Los visitantes llegarían por delante al descanso pese a las acciones contundentes de Augusto Lima cerca de la canasta. 44 a 47 tras los primeros 20 minutos. En la reanudación el partido seguía siendo un toma y daca y Nick Spire se rehacía del error de Simons para colgarse de la canasta. San Pablo Burgos lograba darle la vuelta al encuentro aprovechando los buenos minutos de Dominic Satton que anotaba y sacaba la falta. Pero los visitantes supieron gestionar mejor los minutos finales y con el increíble acierto de Ben Simons acabaron sentenciando el encuentro. Con 10 aciertos desde el 6'75, Simons igualó el récord histórico de triples de un jugador de Monbus Obradoiro logrado por Basiliadis esta misma temporada. De triple en triple los santiagueses lograron cortar una racha de tres derrotas consecutivas ante uno de los equipos más en forma de la competición.